Bueno, acá estamos en Bulón, estamos en Santa Rita, bueno, tal cual hacemos todas las noches, practicamos la recorrida en todas las zonas, en Villarín, en Bécar. Todo lo que nosotros estamos practicando es para llegar en un punto al 100% del distrito con iluminación LED. Esto es más seguridad, mayor visibilidad para los vecinos, mejorar el camino de lo de las veredas. Entendemos que el vecino lo eligió, porque todos los lugares donde lo hicimos tuvo aceptación y los vecinos además nos piden que lleguemos a las zonas donde todavía no habíamos llegado con los brazos de iluminación LED y con las columnas. Así que eso, el trabajo que se hace con la arboleda, el trabajo que se hace para poder alivianar y dejar que los árboles hagan entrar el haz de luz, es una muy buena tarea, es una tarea de integración, toda vez que todas las localidades, todos los barrios, todos los lugares de San Isidro, pasan a tener este tipo de iluminación y este tipo de trabajo con los árboles y con las veredas. Estamos en un plan muy intensivo, fundamentalmente para dotar de un nivel de iluminación a las aceras o veredas. Como la otra vez ya estábamos en Bécar, ahora estamos en Santa Rita, Bulón, que tenemos el 3 frente de trabajo, que estamos aproximadamente instalando unas entre 80 y 120 brazos diarios. Calculamos que ya a la altura de lo que va del mes vamos a llegar en esta zona a los 2.500 brazos instalados, más los que instalamos en la otra zona, ya andamos casi entre 5.000 y 5.500 brazos ya instalados en todos los postes de alumbrado de la ciudad. Bueno, estamos avanzando por sectores y fundamentalmente donde hay actividad nocturna, para que haya escuelas, toda esa zona, para que haya mayor dotación de seguridad en esa zona. Empezó con un postulado que era el de llegar a un tercio del distrito, después llegar a las 18.000 luminarias para este año y hoy esto tiene tanta aceptación y aparte es tanto el ahorro de consumo que con este ahorro de consumo nosotros preferimos hacer el leasing, el leasing a través de bancos oficiales y con este leasing, en el caso del leasing del Banco Provincia, poder llegar a las 37.000 luminarias del distrito. Así que es bueno, es calidad de vida, es ahorro, es compromiso con el medio ambiente toda vez que este tipo de luminarias facilitan y mejoran toda vez que el ahorro hace que tengamos menor cantidad de zonas cuando llegan los momentos picos que pueda haber cortes de luz.